Es que yo me pongo como, no sé, con el caso de este pelotero, con el caso de esta chica, de esta jovencita, que ahora dicen que también dice que la madre era la que a los 13 años estaba supuestamente ya esa niña entregándolo. Y la madre era la responsable. Yo entiendo que usted, madre, usted puede ser, usted puede ser quien usted sea, pero por lo menos sus hijos usted tiene que cuidar, ¿no? Usted tiene que cuidar a su hijo, pero más sinvergüenza es usted sabiendo una persona que ya tiene una edad y que usted, cómo usted pueda sentir cosas con una joven de 13 años. O usted sabiendo que está con una persona con 15 años que todavía es un niño, no es una persona mayor. O sea, con el caso del pelotero, ustedes saben lo que está pasando con este chico. La madre es sinvergüenza también. Asimismo como le estaba diciendo Milismones, con el caso de este chico, Valder Franco, de 22 años, y acusado de haber tenido, ya ustedes saben, reacción molestia con una menor de 14 años. Pero que también su madre, Marta Vanessa, el apellido ustedes saben, también, o sea, los padres, o vamos a decir la madre que están mencionando más, era culpable. ¿Cómo te vas a decir, o sea, cómo usted puede, que usted sabe que tiene una hija menor de edad y usted sabe que está llegando con una X cantidad de dinero, usted no va a investigar. O sea, por lo tanto, están diciendo también los padres, o en este caso la madre que la está involucrando más, pues también ella, y que podría durar hasta, o sea, le podrían echar hasta 20 años, ya ustedes saben, en la cárcel. Aparte de eso, ahora toda esa firma, ese pelotero, y todas esas, todo esos contratos, y todas esas cosas, ahora ya eso se va a caer, Milimones, porque ustedes saben que sí, desde que usted tiene algo ya, como lo que está pasando ahora. Me pongo a pensar, Milimones, con este, ya ustedes saben con el caso que estamos hablando, de parter, pelotero, Franco, de 22 años, con la menor de 14 años. ¿Cómo es posible? Yo me imagino, todas personas, y me imagino que ese pelotero a lo mejor viene de abajo, que ha querido echar hacia adelante, quizás su padre le han dicho, wow, Valde, Franco, yo quiero que tú seas un pelotero, que sea esto, y que de repente dañen su sueño por estar con una menor de 14 años, un joven de 22 años. Pero la madre es la más sinvergüenza, porque lo que no sabe es que él está haciendo daño a esa niña, que el día de mañana esa niña va a decir, caramba, pero ¿por qué debe de cuidarme? ¿Por qué no me dijeron? Y también usted, hombre, ¿por qué usted no dice, cómo es posible que yo voy a dañar? Ya cualquier contrato que me hagan ya se va a cancelar, lo van a cancelar, porque ya están viendo de que yo estuve con una menor. Habiendo tantas jovencitas por ahí hasta de 18 años en adelante, no tiene que ir a año en adelante, no tiene que coger.